En Photoshop CS4 podemos editar o deformar de múltiples formas nuestros textos para así hacerlos más vistosos y estéticos en la edición de los mismos. Para ello vamos a seleccionar el texto que queremos deformar, escogemos la herramienta de texto, en este caso texto horizontal. Vamos a hacer doble clic sobre el texto que necesitamos seleccionar, como vemos ahora tenemos ya de color negro lo cual indica que está activo y en la parte superior tenemos este icono con la letra T y un semicírculo debajo de él que nos permite crear un texto deformado. Hacemos clic sobre esta e inmediatamente se nos abre una ventana que nos permite deformar el texto. Tenemos aquí diferentes estilos de forma predefinida, tenemos la opción ninguno, podemos cambiar al estilo de arco, el estilo de arco inferior, tenemos el estilo de arco superior, estilo bóveda, abombar, estilo de caparazón hacia abajo, bandera. Ahora, aquí vamos a detenernos un momento, como podemos ver en cada estilo siempre tenemos diferentes opciones, en este caso horizontal y vertical. Quiere decir que el estilo que nosotros seleccionemos puede ser visto o previsualizado, ya sea de forma vertical o de forma horizontal. Podemos también ajustar el nivel de curva, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Podemos ajustar además la distorsión horizontal y también la distorsión vertical. Vamos a darle ok, simplemente para poder visualizar el cambio que se ha realizado en nuestro texto. Vamos a escoger la opción paso atrás y podemos seguir realizando este mismo procedimiento en todos los textos que tengamos en nuestro lienzo.